Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya. Te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar. Yo, yo, los gemelos para ti. Yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, yo, en conjunción, yo, fraternidad desde el corazón. Son dos avesas de diversión, pues porque dos, mejor que una son. Pues porque dos, mejor que una son. Castillos de Arena ¡Esto es maravilloso! ¡Mira nada más lo que hice! ¿No odies cuando tu hermano es mejor que tú en alguna cosa? ¿Qué hiciste eso a propósito? ¡Hola, Ragú! ¿Qué estás haciendo? ¡Ragú! ¿Una pluma? ¡Yo, yo, vámonos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sí! ¡Quítate, quítate! ¡No soy un ave, soy un perro! ¡Por fin! ¡No, no, 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 no! ¡Achú! ¡Oh! ¡Guau! ¡Esta arena parece que no termina nunca! ¡Construyamos un castillo de arena! ¡No! ¡No! ¡No hagan eso, por favor! ¿Por qué no? ¡Hay mucha arena! Ese no es el problema. ¡Es por el Jefe Cangrejo! ¿Quién? ¡El Jefe Cangrejo! ¡Rápido, escóndanse! ¡El Jefe Cangrejo! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¿Ese es un perro con plumas o un pollo con cola? Nadie me llama. ¡Cállate! Yo digo que se hace por aquel... ...no van a rogar por misericordia. ¿Por qué exactamente? ¡No es obvio! Porque si no lo hacen, sus vidas serán miserables. ¡Claro que no, enano! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡No! Nadie me llama enano y... ...nadie construye castillos de arena. ¡Ah! ¡Creen que me divierto! Pueden estar seguros. ¡Ja, ja, ja! ¡Achú! ¡Ah! ¡Al fin! ¡Se los dije! ¡Él siempre es así! ¡Es muy enojón! Solo porque él vive en un enorme castillo, él cree que puede decirles a todos qué hacer. Creo que perdiste una de tus plumas. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso me hace cosquillas! No permitiremos que se salga con la suya. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Quizá podamos construir un castillo de arena que nadie pueda derribar. Lo siento, es que tengo arena en la nariz. No importa, Ragú. Supongo que no fue una idea tan buena. Yo... ¿Recuerdas cuando derribé todos tus bloques? Supuse que no fue un accidente. Sí, y eso no fue muy bueno de tu parte. Sí, lo siento. ¡Ya entiendo! ¡Démosle un poco de su propia medicina! Ahora está durmiendo. ¡No puedo abrirla! Necesitamos un cangrejo enorme y malo para que la derrumbe. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Yo siempre lo hago. Es más que una hermana. Es más que un hermano. Hablamos y como uno pensamos. Los problemas tendrán solución. Pues porque dos mejor que una son. ¿Por qué siempre me toca hasta abajo cuando hacemos esto? ¡No sé de mover allá abajo! ¡No! 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 ¡Lo logramos! ¡Sí! 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 ¡Ahora sabes lo que se siente! Quizá ahora dejes de derribar los castillos de arena de los demás. No llores. Podemos construir otro juntos. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Sabemos lo que se siente. Nuestros castillos también fueron derribados. ¡Qué amable de su parte! ¡Sí! ¡Sí! ¡Podemos construir un castillo juntos! ¡Para todos! ¡Será muy divertido! ¡Ustedes pueden ayudar! ¡Oh! ¡Es muy hermoso! ¡Ah! ¡Un hogar perfecto! ¡No lo creo! ¡Aún falta una cosa! ¡Ahora es realmente un castillo! ¡Gracias! ¡Por favor regresen a visitarnos! ¡Sí! ¡Lo haremos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Juguemos con los bloques, Joe! ¿Pero esta vez podrías ayudarme? ¡Por supuesto, Joe! ¿Sabes qué, Joe? Creo que me gusta construir castillos mucho más que derribarlos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!